En estos días se ha estado mencionando el caso de una joven llamada Devany Escobar que estaba desaparecida desde la madrugada del 9 de abril en Monterrey, México. Lamentablemente su cuerpo sin vida fue encontrado este jueves en una cisterna al lado de un hotel en donde se la vio por última vez. Devany Escobar había ido a una fiesta en una quinta el 8 de abril. Muchas versiones apuntan en que en la fiesta había solamente adolescentes y jóvenes de la edad de Devany, probablemente compañero de su universidad ya que es estudiante de derecho. A la fiesta había acudido con unas amigas llamadas Yvonne, Alejandra y Cesari quienes aseguraron que durante la fiesta Devany se había comportado agresivamente con ellas, por lo que decidieron irse y enviar a un conductor de confianza, quien trabajaba como taxi por una aplicación. La joven aceptó tomar este taxi que la llevaría hasta su casa. Según el testimonio del taxista, ella seguía muy enojada todavía, así que empezó supuestamente a querer pegarle y por eso decidió bajarla en el medio de la carretera sobre el kilómetro 15 a Nuevo Laredo. Una ruta conocida como la carretera de la muerte por sus casos de desapariciones a lo largo de la historia. El taxista le tomó una fotografía como prueba de que la había dejado en ese lugar. Fotografía que se hizo popular en las redes sociales. La última vez que se la pudo ver con vida fue cuando grabada por la cámara de seguridad de una empresa de transporte llamada Alcosa se la vio ir hasta la empresa para pedir ayuda. Se la vio entrar, pero nunca se la vio salir. Pasaron dos semanas cuando el 21 de abril en el hotel Nueva Castilla los empleados empezaron a sentir olores fétidos que venían de una cisterna subterránea. Cuando la policía revisó el lugar, encontraron el cuerpo sin vida de la joven en estado de descomposición. Deban Escobar tenía 18 años. Hay muchas versiones cruzadas acerca de este caso. Su padre, Mario Escobar, afirma que su hija se bajó del taxi porque el conductor la había acosado. Esto fue dicho por los fiscales al ver las cámaras de seguridad de vigilancia. Muchos se preguntan por qué el taxista le tomó una fotografía a esta joven. Si fue por tener una prueba de que la dejó con vida o fue por algo más morboso. Una de las hipótesis es que ella quiso pedir ayuda en ese hotel y no vio el hueco de la cisterna y cayó. La causa de la muerte fue un fuerte golpe en la cabeza. Vamos a estar esperando nuevas noticias acerca de este caso. Si tenés información que no se dijo en este video, te pido que me la dejes en los comentarios. Adiós.